Todos los días hemos presentado a doctores, narradores, poetas. Hoy vamos a encontrarlos con Lucho. Lucho nos va a hablar de su trabajo, de la forma de encarar el humor y sobre todo las historias que se registran en cuatro cuadros. En esos cuatro cuadros de la historieta hay toda una historia. Es casi esotérico eso, ¿no? ¿Cómo poder resumir una historia en cuatro cuadros? Allá en la lejana juventud tuve alguna relación con Quino y Quino me decía, a veces me lleva ocho o diez horas pensar y no había nacido Mafalda todavía, no había nacido Mafalda. Mafalda nació años después. Me lleva ocho o diez horas de estar pensando, ¿qué es esto en esos cuatro cuadritos? Es un trabajo que para mí, como profesional de los medios de comunicación, es esotérico, es misterioso, tiene mucho de magia. Bueno, esa magia se las va a dar él, contando lo que hace, con gato y manchas. Gracias por ayudarnos. ¿Cómo les va? ¿Dormieron en siesta o no? No se me duerman acá, por favor. Bien, bueno, mi nombre es Lucho y... ¿Adónde me viniste? Ah, ya me conocen algunos, muy bien. Pensé que me había visto el otro lado, más comprometedor. Bueno, como contaba el señor, ya me olvidé el nombre, pero... Dardo. Dardo, Dardo. Dardo. Yo hago dibujos. ¿A ustedes les gusta dibujar? ¡Sí! ¿Saben lo que es una historieta? ¡Sí! ¿Conocen alguna? ¡No! ¡No! Por ejemplo, Gaturro, ¿qué le pasa a Gaturro? Gaturro, mayor y menor. ¿Le? Mafalda. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, les voy a contar. Hoy les vengo a presentar, porque acá vengo como a presentar libros, pero los libros son como los hijos. Cuando nacen hoy les presento a mi hijo y lo muestro, bueno, yo saco un libro y lo muestro. Mis libros que son historietas, que son historias, que se cuentan así en cuadritos y que por lo general, en este caso, son graciosas, ¿no? Son de gato y mancha. ¿Sería? ¿Gato qué sería? Un gato y mancha. ¿Adivinen? Un perro. Un perro. Bueno, vamos a hacer a mancha primero. Yo mientras voy a charlando le voy a dibujar. ¿Usted qué dibujé? ¿Dibujan ustedes más o menos o no? ¡Sí! ¡Ah! Bueno. Este lo voy a hacer a mancha. Mancha es una raza, tiene una raza de perro que es mezcla. ¿Ustedes conocen las Pilbú? ¡Sí! ¿Son buenos o malos? ¡Malos! Bueno. Mancha es una mezcla de Pilbú con Winnie Pooh. Así que es un poco más tierno. Lo vamos a hacer como así con un carito de... ¡No, va a hacer lo mejor! ¡Ah, trae y bien! ¿No va a hacer lo mejor? No vamos a hacer lo mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!